Hola, muy queridos hermanos y hermanas en Cristo, muy buenos días, ¿cómo están? Me alegra mucho de que volvemos a encontrarnos en este espacio para poder avanzar juntos hacia Pentecostés. Durante esos tiempos, nuestros hermanos en la fe nos han estado edificando y preparando para nuestra gran fiesta de Pentecostés. Yo también quiero compartir con ustedes, por la segunda vez, mi preparación e invitándoles. Así como Jesús también, para que los discípulos recibieran al Espíritu Santo, realmente es que los preparó, los iba preparando. Por eso, cinco veces anunció al Espíritu Santo para esos discípulos, cinco veces, como una manera de promocionar al Espíritu Santo. Porque, ¿cómo pueden los discípulos desearlo, hasta inclusive pedirlos con ganas, si no saben de qué se trata? En su empeño, para preparar a los discípulos para el Pentecostés, para recibir al Espíritu Santo, Jesús les anunció cinco veces al Espíritu Santo, ¿y qué estaba haciendo? En su empeño, promocionando al Espíritu Santo, dándoles a conocer quién es el Espíritu Santo, para que ellos pudieran desearlo, y también invocarlo, pedirle con ganas. Porque, sólo el que finalmente lo invoca y lo pida, entonces Él vendrá. En cada uno de esos anuncios, el Señor tiene algo específico que quería decir acerca del Espíritu Santo. Bien, un montón de cosas que dijo, y de que hemos también reflexionado a lo largo de esas dos semanas. Sin embargo, hay uno que quiero otra vez subrayar, quiero regresar a su primer anuncio. En su primer anuncio, dijo que, ese Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir, pero ustedes lo van a recibir. Eso le sorprendió mucho a los discípulos hasta que le preguntaron, ¿por qué el mundo no lo puede recibir y nosotros sí? Él, sí, les contestó muy claramente. Dijo que, los que lo van a recibir, es porque ellos me obedecen, me aman y obedecen mis mandamientos. Y entonces, lo van a recibir. Y ya que el mundo no puede, no puede obedecerme ni me conocen, y entonces no lo puede recibir. Segunda razón, dice que, ustedes lo van a recibir porque lo conocen. Estoy muy seguro que, porque el Señor había regañado a Felipe una vez, respecto a su padre, cuando estaba diciendo, ustedes han visto al padre, ustedes conocen al padre y lo han visto, y dicen, y Felipe todavía dice, muéstranos al padre, y eso nos bastará. Y el Señor dijo, Felipe, ¿qué te pasa? Tanto tiempo que he estado con ustedes que todavía no me conocen. Que tú no sabes que, el que me conoce, conoce al padre, el que me ve, me ve al padre. ¿O no crees que el padre está en mí y yo estoy en el padre? Lo mismo ahorita está diciendo el Señor, respecto al Espíritu Santo. Dice que, ustedes lo conocen. Dice, ¿en dónde? A través de mí, porque mora en mí. Entonces, y prosiguió ahí diciendo, porque Él habita entre ustedes. Y van a decir, ¿en dónde está? Dice, en mí. Es decir, si ustedes saben que el Espíritu Santo está en mí, entonces, yo estando entre ustedes, entonces el Espíritu Santo está entre ustedes. Pero, no quería que los discípulos estuvieran conformes al hecho de que el Espíritu Santo estaba entre ellos. Y dijo que, hay algo mejor que deberían de desear. Dice, y ese Espíritu Santo estará en ustedes. Eso sí, ahorita me llama la atención. Que, ha estado entre ustedes, pero no es, no es el todo. Va a estar en ustedes. Hay que desearlo. Y entonces, cuando llega en ustedes, saben lo que va a pasar. Si, si, estando el Espíritu Santo entre ustedes, lo que, lo que pasa es que, ese ambiente de ustedes se transforma. El ambiente cambia. Mas cuando Él llega en ustedes, lo que va a cambiar ya no es simplemente el ambiente o su entorno. Es, ustedes se van a cambiar. Y, de eso quiero hablar con ustedes ahorita. Quiero presentarles, diez, diez transformaciones que esperamos del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega a vivir en nosotros. Número uno. Cuando llega el Espíritu Santo, dice el Señor que nos transformará en imagen de Dios. Si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 705, veremos que cuando Dios creyó al hombre, lo creyó a su imagen y semejanza. Pero, por el pecado y la muerte, algo pasó con esta imagen y semejanza. Que ahora se tiene que restaurar. Que se necesita de restaurar. Que se necesita de ser transformado. Y, entonces, podemos entender cuando leemos en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, de 17 a 18. Dice, En cambio, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y vamos siendo transformados en su imagen, cada vez más gloriosa, por obra del Espíritu Santo. Para todavía leer más sobre esta primera transformación, pueden leer Segunda de Saludicenses, capítulo 3, versículo 5. Efesios, capítulo 4, de 23 a 24. Vamos a la segunda transformación. La segunda transformación, es que cuando llegue el Espíritu Santo, te ayudará a conocer al Padre. ¿Se acuerdan de Isaías, capítulo 55, versículo 8? Donde el Señor dice, Mi camino no es el camino de ustedes. Mi pensamiento no es el pensamiento de ustedes. Así como aventaja el cielo y la tierra, así aventaja mi camino de su camino y mi pensamiento de su pensamiento. Y entonces hoy, si queremos conocer al Padre, con ese abismo de diferencia, ¿cómo podemos? Gracias al Espíritu Santo. Así como nos dice, nos dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, En efecto, ¿Quién conoce lo más íntimo del ser humano, sino el mismo Espíritu humano que habita en su interior? De la misma manera, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para así conocer los dones que Dios nos ha regalado. Así que gracias al Espíritu Santo, podemos ya conocer el designio del Padre. Tercera transformación. Tercera transformación es que nos capacitará cuando llegue al Espíritu Santo para dar testimonio, para ser testigo de Cristo. En su tercer anuncio del Espíritu Santo, el Señor mismo, al promocionar al Espíritu Santo, había dicho en Juan capítulo 15, de 26 a 27. Cuando llegue al Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí. Es decir, gracias al Espíritu Santo, y en colaboración con el Espíritu Santo, e inspirados por el Espíritu Santo, podremos ir dando testimonio. Porque Él nos va a capacitar. ¿Quieren leer más sobre esto? Hechos capítulo 1, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 23. Marcos capítulo 13, versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 32. Juan capítulo 15, versículo 26. Leyendo todo esto, ustedes se darán cuenta, que va a venir a hacer el Espíritu Santo en nosotros, al capacitarnos. Cuarta transformación. La cuarta transformación es que el Espíritu Santo nos ayudará a poder decir un adiós definitivo al pasado y al pecado. Porque cuando leemos Romanos capítulo 7, de hecho, léenlo en su totalidad, y van a descubrir ese dilema que encontró Pablo, al poder, al saber lo que es el bien, y que cuando quiere hacer el bien, se encuentra a hacer el mal que aborrece. ¿Qué está tratando de decir Pablo en todo eso? Está simplemente diciendo, en efecto, de que el saber el bien no es automáticamente el poder hacer el bien. Para poder hacer el bien, necesitas una fuerza, una fuerza que viene de lo alto, porque hemos sido prisioneros de la carne y del mundo por mucho tiempo. Ahorita, para poder liberarnos y poder estar en sintonía con Dios, es gracias al Espíritu Santo. Y entonces, él nos dará la capacidad de decir, adiós el mundo. Vámonos a leer Juan capítulo 16, de 8 a 11, Romanos capítulo 7, en su totalidad, léanlo. Luego, Juan capítulo 6, versículo 63, Romanos capítulo 8, de 2 a 8, y Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Quinta transformación. Quinta transformación es que el Espíritu Santo cuando llega, nos ayudará a morir a nosotros mismos para vivir por Cristo. El dinamismo de morir, ustedes piensan que es solamente porque la Escritura lo dice así, es tan fácil. Vayan a contemplar lo que quiere decir el morir. Morir quiere decir el incapacitarte, el ya, no poder mover, moverse. Y entonces, cuando, el Espíritu Santo te ayuda de tal forma que cuando llegas al mundo, ya no puedes actuar como el mundo. Tú eres inmóvil. Sólo en Cristo, sólo en Cristo, entonces, todo hay fluidez en ti. Sólo el Espíritu Santo te capacita a eso. Vayan a leer 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 a 20. Dan a capítulo 2, versículo 20. Lean también, catecismo de la Iglesia Católica, número 690. Sexta transformación. Sexta transformación es que cuando llegue el Espíritu Santo nos dará libertad. Libertad. La libertad de los hijos de Dios. Jesús había predicho esta libertad antes. En Juan capítulo 3, versículo 8, cuando dice que los que han nacido del Espíritu Santo son como viento, es decir, muy libres. Y todo eso lo comprobamos en la vida de los apóstoles. Cuando, como Pablo, estando, por ejemplo, en la cárcel. Físicamente está en la cárcel y encadenado. Pero interiormente se sentía más libre. Más libre que los que están, los que pretenden estar afuera. Eso se llama la libertad de los hijos de Dios. Es decir, ya tú no eres condicionado por lo visto, por lo físico. Vayan a leer simplemente 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Y Juan capítulo 3, versículo 8. Séptima transformación. Séptima transformación es que el Espíritu Santo nos capacita y equipara con sus dones. Cuando Jesús iba a iniciar la misión, escuchamos cómo Él dice, El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Es decir, Él, es gracias a la unción del Espíritu Santo que Él realizó su misión. Y ahora, cuando iba al cielo, dice, Cómo el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo. Ah, si va a enviarnos así. Y si Él, para realizar su misión, contaba con el Espíritu Santo. Y nosotros, que nos necesitamos del Espíritu Santo, es que para poder realizar la misión que Jesús nos entrega, necesitamos forzosamente al Espíritu Santo. Entonces, cuando llega, nos va a capacitar con todos sus dones y carismas. Vaya a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, y también Romanos capítulo 12, de 6 a 8. Octava transformación. Octava transformación es que, cuando llega el Espíritu Santo, nos dará la conciencia de que somos hijos de Dios. Hay muchos que, incluso siendo ya hijos de Dios por el bautismo, no tienen esa conciencia de que son hijos de Dios. Ellos son comparables a este hijo mayor, de ese relato del hijo pródigo. Donde el hijo mayor, estando en la casa de su padre, estaba diciendo a su padre, Tanto tiempo te he servido, o te he estado sirviendo, y nunca me has dado un cabrito. Es decir, estaba en la casa de su padre, y aún sin hacer cuenta de que él es hijo. Y se igualaba con los otros servidores de su padre. Y su padre dice, ¡ay, qué lástima! Que no sabes que todo lo mío es tuyo. ¡Ubícate! ¡Ubícate! Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a ubicarnos en la casa de nuestro padre. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 15. Hebreos capítulo 12, de 18 a 24. Galata capítulo 4, versículo 5 a 7. De hecho, quiero que ustedes, por favor, busquen tiempo para leer, y en sus diferentes ediciones de la Biblia, Isaías capítulo 56, versículo 5. Deleitan esto. Deleitanlo. ¿Ok? Novena transformación. Novena transformación es que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, nos enseñará a orar. La Escritura dice, en Romanos capítulo 8, versículo 26, que no sabemos aún cómo orar. Es el Espíritu Santo que clama en nosotros, con gemidos, que no se puede expresarse aún con palabras. Es el Espíritu que nos ayuda a poder decir, ¡ah, va, Padre! Y entonces, ¿quieres orar al Padre según el corazón del Padre, según la voluntad del Padre? Necesitas la transformación que viene del Espíritu Santo. Galata capítulo 4, versículo 6. Zacarías 12, 10. Efesios capítulo 5, versículo 18 a 20. Y ocho de los apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Y décima transformación. Es que el Espíritu Santo cuando llega, nos concede dar fruto. Porque Jesús había dicho, la gloria de mi Padre es que ustedes vayan y den frutos. Frutos que permanece. Hermanos y hermanas, cualquiera de nosotros siguiendo a Cristo y que nos damos fruto. ¿Cómo dice el Señor? La hacha está ya puesto, listo. Para que cualquier rama que produce fruto, se corta. Se corta y simplemente se echa fuera. Así que, el Señor nos manda a dar fruto. Pero, ¿cómo podemos dar fruto? Los frutos que hemos estado dando son frutos de muerte. Antes. Pero ahorita, gracias al Espíritu Santo, vamos a empezar a dar frutos que perduren para la eternidad. Frutos de eterna salvación. Y entonces pueden leer Galatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Hermanos y hermanas, simplemente, les quiero alegrar el corazón a saber las transformaciones que les espera en Pentecostés. Si ustedes lo desean al Espíritu Santo y lo invocan ese día. Dios todo poderoso, te damos gracias por ese día y por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a través de todo esto a anhelar, a desear a ese Espíritu y a poder invocarlo como hijos. Y que tú, a la hora que estamos invocándote, por favor, no te hagas oírnos solos. Recuerda que es tu promesa que el Padre enviará al Espíritu Santo a nosotros y que tú también enviarás al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Envíanos ese Espíritu, transformanos, para que nosotros, a nuestra vez, podamos ser agentes de transformación en cualquier ambiente o entorno en donde nos encontramos. En el mismo nombre de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que esa Pentecostés sea un Pentecostés de transformación para ti y para mí. Amén. ¡Gracias!